Este jueves 3 de mayo, de 5 a 7 de la tarde, el Centro de Información a la Mujer va a acoger una tertulia con Sonia Chiri, lideresa campesina y senadora de Bolivia bajo el título Las mujeres transforman la realidad. Y el miércoles tendrá lugar la charla Cómo convertir los fracasos en éxitos en la sede de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Pedroches ADECO programada para las 9 de la noche. ¡Gracias!